Entonen alabanzas a Dios nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob, canten, toquen la pandereta, hagan sonar la dulce lira y el arpa, toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival, pues los decretos de Israel así lo exigen, es una ordenanza del Dios de Jacob, él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad, oí una voz desconocida que decía, ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas, clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé, respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriva, escúchame pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias, oh Israel si tan solo me escucharas, jamás debes tener un Dios extranjero, nunca debes inclinarte frente a un Dios falso, pues fui yo el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas, pero no, mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca, así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas, oh si mi pueblo me escuchara, oh si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, que rápido sometería a sus adversarios, que pronto pondría mis manos sobre sus enemigos, los que odian al Señor se arrastrarían delante de él, quedarían condenados para siempre, pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Amado Dios, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza sobre mi vida, hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, hoy te pido que me ayudes a ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno, para así poder apreciar la bondad que viene de tu mano. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí, quiero que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia, revísteme de tu bondad Señor y haz que en este día yo refleje tu amor, gracias por tu amor y tu bondad sobre mi vida, gracias por tu perdón, gracias por tu paciencia, gracias por las incontables bendiciones que derrama sobre mí sin aún merecerlo, gracias por ser un padre que ama, que cuida y que protege a sus hijos, en Cristo Jesús, amén y amén. En las manos del maestro